Música A Candelaria Losich a la chilena cantaré Este ritmo calencioso con gusto dedicaré Cuando van rumbo a la costa ahí tienen que pasar Es un lugar productivo de clima muy tropical El café de Candelaria es de pura calidad Las frutas que se producen se consiguen cantidad El café de Candelaria es de pura calidad Las frutas que se producen se consiguen cantidad Y esto va para toda la gente de Candelaria Losicha ¡Sí, señor! Música Música Música